¡Suscríbete al canal! ¡Maneja bien el arco! Buena compañía para beber. Cuando tenemos sabía dulce, claro. Pero se lo dije. Si metes las manos entre las arzas, te clavarás unas cuantas espinas. Tal vez debería ir a buscarlo. ¿Dijiste a Ecopetrio? Así es. Ahora bien, si no te molesta, estas raíces no van a escarbarse solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento, por favor! Por suerte apareciste, forastera. Me llamo Jax. Un pelotón tenax se refugió en esa cueva. Creo que tienen problemas. Al menos uno está herido. Vengo a ofrecer ayuda. Pero para los tenax, una oferta sí se toma como un insulto. Aunque la necesiten. ¿Quieres acompañarme? Te vi comparecer ante el coro. Sé que puedes ser persuasiva. Y si se sale de control, seré más fuerte con tu lanza a mi lado. Haré lo que pueda. ¡Oigan! Este campamento es del pelotón Águila. Retírense. O mueran. Tranquila, Águila. No vengo por sangre. Solo vengo a hablar. ¿Conoces la señal de diálogo? Déjanos pasar para hablar. No es mal comienzo. Muy lejos del desierto, ¿verdad? ¿Se quedó ciego? Vaya. No se te escapa una. Creo que su misión de entrenamiento no salió muy bien. Ayudaremos. Si quieren. ¿Por qué un Uttaro sabe de nuestra misión de entrenamiento? También sabe cómo solicitar diálogo. No es Uttaro. Ni Tenag. Debe ser un veterano. ¿Un veterano? Pensé que ya no había. No queremos la ayuda de un granjero. Marchito. ¿Cómo están las cosas? A mí me parece que sí. ¿Hermana? Parece que solo quieren ayudarnos. ¿Por qué no aceptamos? ¿Qué tenemos que perder? ¿Es una misión de entrenamiento? Una cacería. La prueba final antes de que una joven entre a servicio activo. Todo iba según el plan. Rastreamos a un Gary Raptor y atacamos. Pero huyó directo a una piara de colmilludos. Uno se abalanzó contra Kore, pero lo esquivó a tiempo y asestó un golpe de pasada. Le di un depósito con ácido y el chorro me quemó los ojos. Una herida grave. Debí haberme adelantado para encontrar a la piara. No. Yo debí haber visto el depósito. ¿Qué significa ser veterano? Nací siendo Tenak, pero me dieron a los Utaru como tributo. ¿Tributo? En tiempos de abundancia, los Utaru cada año les daban comida a los Tenak para mantener la paz. Con el tiempo, el tributo fue intercambio de personas. Los Tenak necesitaban jóvenes fuertes para luchar entre clanes. Y los Utaru querían entrenar a los defensores de Canto Llano. Yo fui uno de ellos. Lo fuiste. Tú lo has dicho. Puede que necesites mi lanza, joven guerrera. ¿Qué necesitan? Suministros. Carne seca, munición, armas, equipo para acampar. Muchos suministros para volver al desierto. Lo que necesitamos está en fluvijía. Ahí hay un gran botín de la vejación, echándose a perder. ¿La vejación? Cuando hicimos retroceder a los Karya a Luzbaldía, quisimos que los cernícalos sintieran la derrota, que les doliera. La mariscal Kenirra abatió a los Karya que huían desde lo alto de fluvijía. Y su pelotón reunió el botín. Y ahora está todo allí, esperando que lleguemos. Máquinas letales están vigilando el lugar. Y las ruinas están a nada del colapso. ¿Crees que unas máquinas y unos escombros frenarían al pelotón águila? No. Pero sí sus heridas. Jacks y yo iremos por esos suministros. La misión es nuestra. No pienso delegársela a unos... Ven... con nosotros. Bien. Ustedes tres hagan la guardia. Volveré. Cuídate, hermana. Las ruinas son por aquí. Tendremos los suministros. Y todo estará bien. Si tú lo dices. ¿Qué quieres decir con eso? La condición de tu hermano es... Esto no te incumbe, granjero. Si tú lo dices... Deja de decir eso. ¡Ey, cálmate! Solo queremos ayudar, ¿recuerdas? Si tú lo dices... Tomemos un atajo por el río... Para evitar el campamento de forasteros. ¡Ah! ¿Ocurre algo? Detesto... Enojarme. Viene la fiereza de un demonio. Oí eso. Aquí es. La entrada debería estar bajo ese arco. Deja de debería estar bajo el mechanismo. El fuego facilitará las cosas. Máquinas, voy a pelear. No, A.L.O. ya está al mando. Haz lo que te diga. Espero que sepa tan bien como parece. Vamos a cambiar la balanza. No, A.L.O. ya no quedan más. Me habría desenvuelto mucho mejor si no hubiera tenido que cubrirte, anciano. Qué fuerte, T.L.O. ¿Sabes? Si tus ancianos huesos no aguantan este ritmo, puedes regresar. Preocúpate más por tu brazo izquierdo que por mis huesos viejos. Veo que el granjero no ha perdido su espíritu, guerrero. Deberían estar arriba. ¿Qué es una subida letal para un águila? ¿Qué estás tratando de insinuar, anciano? Basta. Soy buena escaladora. Iré por los ministros. Ven, veamos si estas máquinas tienen piezas de valor. Aprenderás un par de cosas. ¿Qué sabrá un granjero de recolectar materiales? Tengo décadas de experiencia a diferencia de tu corta existencia. Ok, tengo que buscar una entrada a las ruinas. Podría serlo, ¿eh? ¿Qué sabrá un granjero de recolectar materiales? ¿Qué sabrá un granjero de recolectar materiales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, el botín de suministros debería estar en lo alto de la torre. Pero, ¿cómo llego? No funcionará a esta distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Veré cómo están Jax y Socorro. Bien luchado, Águila. Hubiera preferido que no provocaras a esa cosa. ¿Qué encontraste? Pues poca cosa. Socorro, tal vez haya comida aquí para un día y unas hierbas medicinales podridas. ¿Se supone que había más? ¿Suficiente? Tu intención jamás ha sido regresar, ¿verdad? ¿De qué hablas? Un Tenak ciego no puede luchar. ¿Y si no puedes luchar? ¿Los Tenak ejecutarían a Kore por ser ciego? Tendrá un juicio contra una máquina. Ellos dicen que es más digno. Sigue siendo una sentencia de muerte. Así que iban a usar los suministros para vivir a la intemperie. Pensé que sería un buen punto de partida. ¿No pueden vivir en Cantoyano? Cantoyano tiene demasiadas bocas que alimentar. El coro no lo permitirá. Hay que volver. Llevaré a esta joven de vuelta. Ve a la cueva cuando puedas. No. 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 Abajo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo les voy a decir que no traigo nada? Y la verdad, así de fácil. Eloy, estábamos por entrar. ¿Y qué les dirás? Nos las arreglaremos. Tendremos que sobrevivir sin los suministros. Será una vida muy difícil. Pero es mejor que volver y dejar que maten a Kore. Debe haber una alternativa. Pues yo no la veo. ¿Y bien? ¿Ya tenemos suministros? No había botín. Pero podremos sin ellos. No dejaré que mueran de hambre. Déjenme aquí. ¡No! Jax, dijiste que Cantoya no tiene demasiadas bocas que alimentar, pero ¿y si aceptaras...? ¡No pienso abandonar a mi hermano! En Cantoya no estará a salvo. Y los demás podrán volver. No se me ocurre otra solución. Al coro no le gustará. Pero si respondo por el chico y comparto mi ración con él, podría convencerlos. Si está a la voluntad de correr... ¡No! ¡No te lo vas a llevar! ¿Socorra? Creo... Creo que es la mejor opción. Aquí solo soy un estorno. Es lo que deseo. Déjame ir con él. Permiso concedido. Pero hermano, no es el final para nosotros. Iré a verte a Cantoyano y ningún Uttar o Tenag podrá impedirlo. Pobre de aquel que lo intente. Me quedaré a ayudar a empacar el equipo y luego me llevaré a Kore. Hoy mostraste fuerza y sabiduría. Rara combinación. Tienes mi agradecimiento y el de ellos también. Por favor. ¡Vogé! No. 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 Gracias por ver el video.